De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarnos La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Con los bardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Que si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo ¿Cómo fue que la costumbre Cambio nuestra manera de querer? Y la melancolía Me ataca por la espalda Me ataca por la espalda sin piedad Si no me ataca por la espalda sin piedad Que si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente Que si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Que si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Que si no me ataca por la espalda sin piedad